Los padres van a poder tener la opción de tener en tiempos iguales y circunstancias similares a los niños. Estamos en los Estudios Centrales de Exitoso con María Guzmán Coveñas, abogada especialista en materia de familia. Le damos la bienvenida, abogada. Gracias. Muchas gracias, Catíusca Torre y Pedro Paredes, por la invitación. Una vez más. Gracias, doctora. Por favor, explíquenos lo que significa esta ley aprobada por insistencia en el Congreso de la República, que básicamente versa sobre el tema de la tenencia compartida. ¿De qué trata esta nueva figura que se estaría poniendo dentro de lo que significa un tema de tenencia en familia? Le comento que la tenencia compartida existe desde el año 2000 con el Código del Niño Adolescente. Lo que sucede es que ahora la tenencia compartida va a tomar un protagonismo. ¿Qué sucede? Los padres van a poder tener la opción de tener en tiempos iguales y circunstancias similares a los niños. Te comento. Esta modificación de la norma ha modificado los artículos 81-84 del Código del Niño Adolescente, modificando, por ejemplo, anteriormente, la madre, se le daba opción a la madre a tener al niño menor de tres años, que daba exclusivamente, quitándole al padre la oportunidad de poseer, también participar en su crecimiento. Entonces, cuando el interés es por el interés superior del niño, el niño es el que se beneficia con la tenencia, no los padres. Entonces, es derecho del niño poder gozar, vivir. El propio término lo dice, tener, es decir, convivir bajo un propio techo con su hijo. Y cuando esto sucede, cuando los padres se separan, de hecho, o por cualquier otra circunstancia. Entonces, ¿dónde queda el niño? El niño va a tener, a través de esta modificación, la oportunidad de convivir con ambos padres. Y por ahí hay algunos distractores de esa norma y vamos a explicar si están errados o si no lo están. Eso quiero preguntarle, porque la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado frente a este proyecto de ley y dice, debería evaluarse caso por caso. ¿Acaso está en riesgo la pensión de alimentos? Exacto. Cada caso es diferente. Algunos padres, empezando que el juez ya no decide a quién da la tenencia, sino va a invocar a los padres que se pongan de acuerdo para que de mutuo acuerdo puedan ceder entre ellos bajo un régimen. Cuando un padre tiene la tenencia, el otro va a tener el régimen de visitas y así consecutivamente. Entonces, como el padre va a tener al niño bajo su tenencia y custodia también, porque lo va a cuidar, tenencia es su derecho y su obligación, cuidarlo, la custodia. Entonces, le va a proveer los alimentos necesarios. El niño, entonces, no va a tener un derecho alimenticio, ya que los padres se lo van a dar directamente. Eso es lo que se cuestiona, porque no siempre hay esa equidad entre los padres. Muchas veces un padre genera más ingresos que otro padre. ¿Y qué va a pasar con el niño? ¿O qué va a pasar si son dos niños? Van a decirle, tú llévate a la niña, yo me llevo al niño y van a tener vidas diferentes. Pero eso siempre y cuando ambos padres estén de acuerdo. Exacto. Y la modificación de esta norma señala que basta que los padres vayan a un centro de conciliación. Y eso es lo bueno. No necesitan un proceso para poder llegar a ese acuerdo y ceder en la tenencia compartida. Apuntaremos mucho más en ese tema, doctora Guzmán. Siempre y cuando los padres estén de acuerdo, podrían finalmente llegar a ese nivel de entendimiento. Así es. Ya, tantos días, de los siete días, tres días y medio contigo, tres días y medio conmigo. Si hay otros acuerdos más que podrían darse en conciliación, por ejemplo, quien asuma de repente el gasto de colegio, el tema de medicinas, el tema de salud, podría darse en el marco de la conciliación, bajo entendimiento. ¿Y si una de las partes no está de acuerdo? Claro. Si una de las partes no está de acuerdo, seguirían al proceso. Y el juez tendría que evaluar las circunstancias donde el niño pueda sentirse mejor, como por ejemplo, donde haya pasado mayor tiempo. Evaluar las fichas, por ejemplo, cuando hay una separación habría que ver cuál es el origen. Si es un origen de violencia, entonces el juez va a tener que tomar en cuenta quién es el padre violento. Y también tomar en cuenta otras modificaciones, como por ejemplo, una vez otorgada la tenencia, no es para siempre, va a variar. Porque a la primera denuncia, por ejemplo, el papá tiene que traer al niño un día miércoles y no lo trae, se denuncia para que varie la tenencia y solamente se lo otorguen al padre que sí cumple. Porque la idea es que se aplique la tenencia siempre y cuando los padres colaboren entre ellos. Pero si se le va a dar la tenencia, compartir con un padre que no contribuye, que no cumple las reglas, que no cumple el régimen de visitas, entonces va a variar la tenencia. Y esa es la novedad, que lo va a hacer inmediatamente. A ver, queremos recordarle a la población que puede participar con comentarios o con preguntas con nuestra invitada, que es la doctora Coveñas, al WhatsApp de exitosa 940-800-800. Muchos padres cuando llaman dicen, ustedes solamente hablan de los caballeros cuando hay madres que son irresponsables también. Pero si hablamos de cifras, a veces las demandas por pensión de alimentos son sobre padres irresponsables. ¿Tiene algo de negativo este nuevo proyecto de ley? ¿Qué dicen los detractores de este proyecto de ley? Los detractores señalan que hay un derecho que se ha ganado con el tiempo, que es el derecho de los alimentos, y el padre que no tiene bajo su tenencia tiene el régimen de visita. En pocas palabras, que el padre que no tenga al niño aproveche ese tiempo de trabajar y proveerle todo al niño. Pero ¿qué sucede cuando compartimos? La detracción es si el padre no trabaja lo suficiente o si trabaja en qué momento lo va a tener el niño. Y segundo, no hablamos en el espacio. Estaría todo muy bien si los padres viven una misma jurisdicción. Pero ¿qué pasa si el padre vive por Villa María del Triunfo y la madre vive por el Callao? El niño va a andar con su mochila, como una tortuga, con su mochila, con sus cosas. Y se puede crear, los psicólogos le han señalado, la disociación. La disabilidad. Bipolaridad. Y es más, ¿qué pasa? Necesitamos una cultura de paz para los padres, una escuela de padres, para señalarle los peligros de la alienación parental, que es un síndrome. ¿Qué significa esto? Que mientras el padre tiene al niño, habla mal de la madre. En la madre, lo contrario. Y hasta a veces a los hijos los utilizan como espías. Ve lo que dice el teléfono, con quien habla, se echó perfume, por donde se fue, fue por la derecha o por la izquierda. Entonces, y otra cosa, el régimen de visitas, que da mucha pena, los jueces no proponen una hora. Hay una hora de que se llevan al niño, pero no existe una hora cuando lo regresan. Dicen, el día miércoles, y vemos muchos niños por la calle, con pijama, andando, porque el padre deja todo y al último se acuerda de su hijo. Entonces, eso sería una de las ventajas, porque ya el padre no tendría que ir a ver al niño y devolverlo tarde, sino que pase más tiempo con él, porque también es derecho de los padres. Bien, tenemos comunicación en estos momentos, y estamos en la llamada con Maribel desde Magdalena. Maribel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Quería consultar una, en esta pandemia, discúlpenme la expresión, pero he visto personas peor que un monstruo con sus hijos. ¿Por qué? Porque han abandonado padre y madre, se han ido dejando a los hijos, pero eso yo hablo por los niños con habilidades especiales, porque a raíz de esta pandemia estos niños se han quedado abandonados y ya hay personas familiares como tíos, abuelos y primas se han quedado a cargo cuando ellos se han quedado, se han largado y se olvidaron que tuvieron niños con habilidades especiales. Entonces, lo que yo digo, para mí son unos asesinos, porque ellos tienen la dicha de caminar, de andar, y un niño que está postrado, que llora. Eso, ¿qué delito podría caber a esas personas? Porque aparte de eso, después, cuando ya están jovencitos, aparezcan, ¿no? Aparezcan y pidan derechos, a pesar que esos niños sufren para salir adelante, quieren vivir, por eso luchan. Y hay personas que tenemos todo ese amor para poderlo sacar adelante. Entonces, ¿cómo uno puede actuar? ¿Qué documentos tenemos que presentar? Porque hay como 10 niños que estamos haciendo personas que ayudamos, ¿ok? Bien, Maribel. Llevarlos al Estado, está todo lleno, está caótico ahora, porque con este gobierno está así. Bien, Maribel, gracias por la llamada telefónica, Maribel. El primer punto es encontrar una casa de acogida de este menor, y los primeros en ser llamados son los familiares. Es penoso que estos niños no tengan familiares cerca, pero también hay otra figura, que es, si no va con el familiar, se va a una casa de acogida, o se va con una familia de acogida, con el espíritu de que futuramente se dé una adopción. Ese es el camino. Muy bien, estamos ahora en la comunicación con Alex Cordero, desde Puno. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, señores conductores, y saludos a la doctora, desde Puno. ¿Cuál es su consulta, Alex? Bueno, mi consulta es la siguiente. Bueno, le comento, yo tengo un niño de 6 años, ¿no? Que, lamentablemente, he dejado de verlo porque, bueno, la mamá decidió retirarse el lugar con igual, ¿no? Según señaló, por incomodidad de caracteres, bueno, esto pasó durante la pandemia, puesto que yo perdí el trabajo de manera independiente, porque, en verdad, la situación difícil que pasé durante casi un año y medio, casi dos años, porque contraje COVID, ya casi en el año 2021, en la cual estuve postrado más o menos unos cuatro meses. Obviamente que tuve secuelas, pero encontré un trabajo que, a duras penas, llegué a ganar mil doscientos, mientras la madre es una persona que ejerce la docencia universitaria y, obviamente, que tiene mejores posibilidades. Dentro de este contexto, el niño no me vio durante mucho tiempo, es más, no me conoce. A duras penas, he tratado de acercarme a él. Ahora, estaba escuchando ese tema de la tenencia y, obviamente, que por el trabajo que tengo en la paz, yo percibo realmente una situación muy irrisoria, mil trescientos aproximadamente. No me resultaría, pues, razonable discutir con la madre, que, obviamente, me quintuplica de la remuneración que yo tengo. En ese contexto, lo que yo quiero saber es en qué momento yo podría conciliar. La madre no tiene ganas de conciliar. Iría judicialmente. ¿Y cuál sería la prognosis con respecto a mi persona? Yo puedo tener a mi hijo después de mediodía y dedicarme a él hasta el día domingo de la noche, o el día lunes, o la mañana que, inclusive, podría llevarlo a su escuela. Y, con respecto a los alimentos, obviamente, estoy cumpliendo con una pensión alimenticia. Dentro de las limitaciones, pagando un colegio particular, que su madre ha señalado de manera unilateral. Yo quisiera, de repente, que la doctora me dé un alcance con respecto a esto. Y también quería ver la posibilidad, porque yo realmente, mi familia, por razón de la edad de mi madre, residen en Lima, ¿yo cómo podría solicitarle al juez para yo, durante las vacaciones, hacer un esfuerzo y llevarlo a mi hijo a Lima por una cierta temporada, de repente, 10 a 15 días? Muy amable, doctora. Gracias a los conductores por el tema. Muy interesante. Gracias a los conductores por la llamada. Gracias. Y, bueno, queremos sumar, por favor, a su respuesta otra llamada con otro caso. Michael de Miraflores. Michael, buenas noches. Buenas noches, doctora. Quisiera saber si esta ley es retroactiva, ya que yo tengo la tenencia de mi hijo por conciliación desde que tenía año y medio, que la mamá se fue. Y, bueno, últimamente la señora está haciendo, nos está perjudicando. La señora está creando escenarios en los cuales dice que yo le he cerrado la cuenta del Banco de la Nación para que no cumpla. Ella no cumple, solamente hizo cuatro depósitos durante todos estos años. No cumple con el régimen de visitas porque a mi hijo lo trae tarde. Lo daña, trae policías cuando él no desea, no desea ir con ella. Y cada vez que yo voy a hacer una denuncia, pues, por el hecho de ser hombre, simplemente no hace mucho caso. Vienen policías y tienen que venir a ver a mi hijo y decir al señor, niño, ¿usted quiere salir con su mamá? Y el niño dice que no, porque no desea salir con su mamá. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber si esta ley es retractiva o yo puedo seguir defendiendo la tenencia que tengo desde que él tenía año y medio y vive conmigo y me hago responsable de todo, ¿no? Bien, perfecto, Maica. Bien, a la primera pregunta, no es equitativo los ingresos de ambos padres, pero las pensiones de alimentos se dan de acuerdo a la posibilidad del padre, y no porque la madre gane 10 mil, el padre va a tener que inventar o buscar ese dinero, sino de acuerdo a su posibilidad. Pero en este caso de Alex de Puno, él menciona que la mamá del niño no quiere conciliar. No quiere, y tendrá que ir a vía judicial. ¿Y qué va a pedir él? Un régimen de visitas con externamiento. Es decir, que pueda llevarlo consigo, pasar vacaciones, y tendrá que demostrar, pues, todos los gastos, la situación de la madre, que la madre también necesita, los parientes alrededor, la familia extensiva también tiene derecho a pedir tenencia. Hay casos ya de jurisprudencia donde los hermanos, los primos, los tíos han pedido tenencia. Y en el caso de Michael, hay un principio en el derecho, que es el artículo 1 del título preliminar del Código Civil, sobre la retroactividad de la norma. Dice que solamente si es beneficioso, podría darse. Entonces, si yo sería el abogado de la otra parte, tendría que demostrar que aplicar esta retroactividad beneficiosa para el menor. Eso quería preguntarle antes de que el tiempo nos gane, doctora Guzmán. ¿Qué pasa si ya tengo un acuerdo por conciliación? En tenencia en pensión de alimentos, porque esta figura no se la conocía mucho. Y que con esta ley yo quiero variar esta figura, o sea, por una decisión judicial que sea el régimen de visita y pensión de alimentos. Yo quiero variar. ¿Se puede hacer? Se puede variar, se puede adaptarse a la nueva norma, siempre y cuando sea beneficioso. Pero si una de las partes, como en el caso de Michael, se sintiera desfavorecida, no se aplica, porque el principio general del derecho es que no se aplique si se va a perjudicar a alguien, una de las partes. Bien. Bien. Muchas gracias, María Guzmán Coveñas. Por favor, ¿cuál es su contacto? La población que la escuchó y quiere pedir su asesoría, ¿cómo la contacta? Muchas gracias a todos aquellos padres interesados en llegar a una conciliación. Bueno, cuento con un centro de conciliación siglo XXI, está en la avenida 28 de julio, 1171, oficina 302, al frente de Flores, al costado de Siva, cruce con la vía expresa. Mi teléfono de contacto es 992718918. Y pueden escribirme, por favor, al WhatsApp de ese número o al correo consultoriojurídicoguzmán, que voy a contestar todas las preguntas. Me va a demorar un poquito, pero les voy a contestar. Y muchas gracias nuevamente por ese espíritu de buscar la paz, que es muy importante la cultura de paz hoy en día con la conciliación. Hay que rescatar lo positivo de esa norma. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.